Hablamos con el director de pasión, don Guillermo del Grosso, que nos va a hablar no solamente de este lugar, sino también del apoyo hacia esos niños que tanto apoya Arancha y que lo hace muy bien durante muchos años. Y este año tenemos este escenario tan bonito, tan cambiado además, y que había hecho una buena inversión. Cuéntame un poquito cómo ha sido la remodelación de este club de PADES, que lo hemos echado mucho de menos por los años que estamos cerrando. Bueno, para nosotros primero es un honor que Infancias y Fronteras haya determinado que seamos por séptima vez la sede del torneo. Y por supuesto sí estamos orgullosos de dar una pequeña manito a lo que es la fundación. Con respecto al club, a Nueva Alcántara Club, NAC, como lo denominamos ahora, es un proyecto impresionante porque ha habido un cambio fundamental en lo que es toda la instalación, una inversión de casi cercana a los 4 millones de euros. Hemos reformado las pistas existentes y las hemos transformado en 16 pistas de PADES de última generación, con suelo profesional de World Padel Tour, con luces LED en regla para torneos internacionales, y son todas las pistas panorámicas. Luego, para complementar, tenemos un gimnasio de I.O. de casi 2.000 metros. Es una verdadera obra de arte de lo que es la conjunción de lo que es el deporte y el aire libre, porque tenemos una carpa casi de mil y pico de metros al exterior y un montón de salas interiores. Es un nuevo concepto que creo que a la gente de Marbella le va a encantar. Y después se complementa con una cámara de Iberbárica, que es la más grande de Europa, y un proyecto de restauración llevado a cabo por Macán, que es del grupo Rantanplan de Madrid, el cual nos llena de orgullo que se hayan fijado en mejorar lo que es toda la restauración de Marbella. Y creo que la gente se va a sorprender cuando venga aquí tanto a almorzar, a cenar o a desayunar, que todos los platos y las propuestas son muy, muy imaginativas y sobre todo orientadas, sobre todo al mediodía, a todo lo que es healthy. Pues ya que hablamos de la gastronomía de este fantástico restaurante, pues vamos a hablar de los platos que se van a servir esta noche. Así ya ponemos ya todo ahí para que vayan pensando en la cena maravillosa que seguro que vaya a ofrecer. Pues la cena es maravillosa, lo ha diseñado nuestro chef, es una ensalada de burrata, súper fresca, condimentada con todo lo que es hortalizas de Mediterráneo, y luego lo que es el plato principal, que es un pescado, una lubina salvaje, también un plato muy fresco, y para terminar en un volcán del chocolate, algo dulce para que nos llene un poco al espíritu. Pero más allá de eso, y seguramente la gente va a apreciar el tema de lo que es la cena en general, si nos llena de orgullo poder colaborar. Y invito a toda la gente de Marbella a que asista a la cena y participe junto a nosotros en esta cena benéfica que se realiza el sábado a la noche. Pueden adquirir tanto las tarjetas Infancia Sin Fronteras o aquí mismo nuestra recepción de Nueva Alcántara Club. Otra cosa que quería mencionar para nuestros telespectadores, para todo el mundo en general, es cómo funciona el club, ¿no? ¿Hay que hacerse socio? ¿Se puede venir por libre? ¿Cómo se participa? ¿Dónde está la información de los torneos? Bueno, nosotros tenemos una página web que es nuevalcántaraclub.com. El club es totalmente abierto a todo el mundo que quiera venir y se puede alquilar una hora, o sea que también tenemos membresías para la gente que es más friki y quiere jugar más, más horas. Tenemos membresías de Paddle Member, por ejemplo, para que la gente la utilice durante el día hasta las 6 de la tarde. Tenemos precios especiales para cuando la gente juega a partir de las 18 horas. Ya tenemos formados 5 equipos que participan en las ligas y las competiciones regionales y nacionales. Y yo creo que sin duda al tener 16 pistas es una oferta muy amplia. Y la posibilidad es siempre asegurar que uno va a poder jugar a la hora que realmente quiere, ¿no? O sea que es totalmente abierto. Pues, bueno, es realmente divino tener este sitio aquí tan céntrico además, porque eso está al lado de Marbella, al lado de todo, de Puerto Bano, al lado de todo. Y esperamos un día de tener otra entrevista ya relacionada también con la gastronomía para ver si eche esos platos que elabora para nuestros telespectadores. Será un placer siempre hacer un recorrido. Estás invitado. Aquí tenemos buen estacionamiento también. O sea que hay muchísimas plazas para estacionar. Y ya quedamos para la fecha que ustedes quieran y hacemos un programa desde aquí. Muchas gracias, Guillermo. De verdad, enhorabuena. Y un placer de haberle conocido. Muy amable. Gracias por venir. Gracias.